Aurora se va a las 15.55 a la capital oriental, el objetivo del cuadro de Marco Rodolfo Ferrufino conseguir por lo menos una unidad para salir del fondo de las posiciones. Siempre me gusta salir jugando, tener el balón, tocar bien, con criterio, pensar en el arco rival. Soy exigente, así que especialmente en la disciplina y muy tajante. Seguro que vamos a conseguir y creo que el lunes es una linda oportunidad y queremos sumar. El equipo del pueblo enfrentará a Sport Boys esta noche, por lo que el técnico Marco Ferrufino presentaría el siguiente equipo. En el arco, David Torrico. En defensa, Iván Guayuata, José Reyes, José Fleitas y Juan Carlos Sánchez. En el medio campo, Amílcar Sánchez, Sergio Moruno, Charles Da Silva y Darwin Lora. En la delantera estarían Vladimir Castellón y Matías Bicedo. Creo que el lunes ya tenemos otro partido difícil, duro, y tenemos que tratar de pensar en ganar el partido. Hacer lo que estamos haciendo y un poquito más para que podamos ganar el partido.